que hacen ustedes dos juntos compartir micrófono solo micrófono que raro se escuchó eso eso está súper raro que te diga que compartiendo micrófono es bueno qué tal cómo está un poquito de acción en la entrevista previa no señorita cuánto tiempo como está súper bien he venido me han recibido con un palo así que imagínate el peine en la casa dime a ver popi internacional mío que lo sigo poniendo lejía porque yo ni mirando ven esa es la vuelta muy buena noche mi gente cómo está empieza hace radio show señores tengo que decir y resaltar popi y yo tenemos una relación muy cercana muy cercana está sonando mal no 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 por ahí no por ahí laboralmente es una relación de amistad popi se bajó conmigo en cuarentena cuando nada esta mierda existía y ese señor que está ahí confió en mí digo ah se vamos a dar de palante venga sabe y coño se merece un aplauso y nada hoy hoy es ese éxito también que no hemos tenido me gustaría compartido con él porque la gente que cree en uno también coño hay que resaltar sobre todo hay que dar ánimo no quitarlo pues si yo te lo había quitado en ese momento no se sabe si hoy en día tuviéramos sentado aquí posiblemente no porque mucha gente lo intentó y no se puede sentar en esa silla sabe claro él me mira cuando hay mucha gente lo intentó quieres que diga quiénes no porque dios en esa silla es donde supuestamente se tiene que sentar el artista pero bien señores que nos traen a ustedes aquí por barcelona que nos traen con la novedad tienen un proyecto en común cuatro artistas voto por mis artistas que conozco de hace tiempo tenemos a disculpar pero esta gente ya no es de la casa si no es de la casa ha venido como cuatro o cinco veces estaba contando que yo dormí en el sillón que tenías aquí detrás o sea imagínate y mucho frío que pasamos y mucho frío sí peines vamos a empezar contigo cuéntame cómo es el proyecto que ustedes traen mano el proyecto se llama me subo y me baja proyecto en una colaboración con los cuatro fue prácticamente hecho por los cuatro el productor ya ni robo aquí que se parece a goku bueno el chamaquito metió mano ahí con lo que el instrumental y el intro nosotros nos encargamos de que una letra y metemos no contó tú sabes cómo es trabajar con la zarosa de nuevo conozco no aparte de rico cuidado que es casada él sabe que ella está buena pero si tía no casa o casa o no cuando haga boda te vienes pero no te vienes agua te vienes a despedir soltera ya que haya boda después de eso ya lo veremos a mí me gustaría pedir a despedida de soltera hombre pues tiene que venir ya sabes tú que sería una vaina bien hasta yo participaría tú sabes que sí si yo voy para todos lados cómo va eso de hacer junte ahora funciona ha dejado de funcionar es trabajoso es muy difícil porque nos juntamos pero no nos aguantamos entonces es un matrimonio obligado es un matrimonio obligado y es muy difícil pero también la idea mola porque a mí cuando me llamó jan y roe porque fue jan y que me llamó vamos mira tengo esta canción está cuando me dijo vamos a hacerla con el pop y el peña dije yo no quiero pero porque no querías porque ya cuál fue el motivo que tú dijiste no no quiero colaborar no 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 fuera 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 lo que pasa es que en verdad me impactó mucho porque ya ni hace una música como que muy limpia el si le tiene que meter a la rumba le mete que se tiene que meter a la salsa y cuando me dijo pop y peine yo dije esto es un malandreo aquí un drill un rat un tal y yo ahora mismo como que no estaba en esa vuelta y me dijo que no que no espérate que te lo voy a mandar y ya cuando me lo mandó me quedé flipando porque jamás pensé ver al pop y cantando así y a peine tampoco o sea yo dije ah bueno bueno sí que me gusta me gusta venga dentro pero un principio dije seguro que tan difícil ha sido la relación entre los cuatro para que ese proyecto salga yo creo que por ha sido todo por el por el jan y rose si no no si están echando la culpa ti muñeco sí porque es muy difícil es difícil entonces él es como el padre así es difícil lidiar con el personaje con el pepepepepe si es que pepepepe si es que pepepe es el peor ya que llega muy tarde siempre a todos los sitios es que tú llegas tarde pop y que tú llegas tarde yo quiero preguntar al productor qué es lo que bueno cuál fue el motivo para que tú juntar a estas tres bueno las tres artistas para poder realizar esta canción a ver la instrumental yo lo tenía hecho aproximadamente hace como dos años a ver le estaba dando cariño y tal y no encontraba con quien o sea andaba buscando perfiles aquí en madrid yo estaba llevado dos años en mallorca me vine a madrid hace un año y bueno me ha insertado un poco ya en lo que es el movimiento en madrid y este había tenido la oportunidad de conocerlos a ellos en el privil de urbanfex un festival que estuvimos todos en madrid y dije bueno este loco me gusta me gusta la locura del peine y cuando porque al principio la idea era con ellos dos pero después cuando escuchamos el tema de elaborado y no hace falta una chica se falta una chica con chispa se falta una chica problemática que no es lamentable que cuando se piensa en problema en chica problemática piensa en ti escúchame lo va a decir que tenía un palo roto en la mano cuando ha llegado no sé bueno surgió la idea así se las presenté a ellos les gustó el intro yo le había dado ya la idea con un intro se la escucharon el pop y le gustó su sazón el peine igual y la nueva bueno yo creo que la nueva encaja perfectamente en el tema porque no va también es una chica que se mueve en diferentes zonas o sea se monólogos hace teatro es dj y la forma en que ella cerró la canción pues muy a su estilo muy a su sello y bueno pero tú no eres dominicano no yo soy yo soy cubano ahora me acabo de enterar porque yo igual ese asentito y de mayoca pero andando con todos estos locos y va a ir hasta una mezcla lo mismo que dímelo paise que fue la serie que hay papi que lo que yo tengo una pregunta para ti al elegir a nueva tú le elegiste como artista para esta canción le elegiste porque tú mismo le has dicho que es una persona polémica y sabías que con esta con ella la canción iba a agarrar un top la ley en todos los aspectos o sea yo creo que no es una chica que viene haciendo un trabajo ya que o sea yo me dedico a estudiarlos un poco sabe también ver su trayectoria y o sea también tiene algo de marketing también claro diga la nueva es una chica que viene haciendo bien su trabajo que tiene los ojos ahora mismo puesto en ella porque tiene un tema muy delicado ahora mismo donde yo creo que es el líder en ese movimiento sabe y vamos a tener a no en la canción pues un tema muy delicado cual pues el tema que trata de chicas luminosas como 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 ten cuidado mira tiene que agarrar la palabra con pinza cuando tú te hayas referido porque estas mujeres son peligrosas no 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 puedes decir gorda gordita lo que te lo que te apetezca que no pasa nada todas son guapas lo que quiere decir lo que ha hablado oye tú tú cállate anda cállate que tú y yo hemos salido de fiesta cállate anda cállate sabemos de que el pie cogea está cinco de la mañana seguro que a partir de las cinco de la mañana las vea todas ya ves hombre ahí le llaman el comecocos no pero que es lo que se refería cuando yo luego conozco a él pues se da cuenta a lo mejor de más cercanía que siempre estamos reando con lo mismo sabes de esto esto que ya vale que ya vale y tal y entonces él dice bueno vamos a meter a noa en la canción porque la canción habla de que pues como que hay una chica que le llama que ya no quiere estar con él y que ya tiene otra con quien estar o sea ya no me llame más que yo ya tengo otra y la otra pues es esta gorda entonces te quiero hacer una pregunta tú crees que puede ser que te empiecen a llamar porque está como de moda que las gordas salgan en los videoclips pues ya ojalá fuera así se lo digo porque desde que yo willy randy pusieron a sus bailarinas gordas ahora es como que todo el mundo quiere poner gordas en los videoclips ojalá en las canciones no no yo voto por eso yo te digo pero ojalá pero tú sabes bien donde yo donde voy a meter el pie sabes bien porque tú lo has metido también a mí me cuesta muchísimo hacer un fiturí con alguien muchísimo porque los españoles ni de coña con los latinos bien no tengo no no pero los latinos para mí es más fácil y sobre todo con los dominicanos que siempre han apostado a mí por la voz de la voz para frescura tal guay y ya resulta el trabajo pero con los españoles yo tengo una casa donde la gente viene a grabar y vienen muchos españoles y no sólo artista que graba sino el que la acompaña que no sé qué y yo ay vamos a grabar con la gorda no graba nadie aquí en españa con una gorda no graba nadie ahora lo que tú dices yo willy randy saco una gorda para llevar para un vídeo es que yo no he visto dos altitas top de aquí españolas grabando con no y espera puedes justificar que yo a lo mejor no tengo una voz muy de puta madre para grabar vale pero hay gordas que cantan de puta madre dónde están los fiturí con las gordas no existen pero una gorda para un videoclip sí porque es que la sacó yo willy randy ha sacado una gorda pero dentro de la música imposible lo hacen por marketing sí lo hacen porque de verdad les nazca ponen a la gorda para hacerse virales en el tiktok y todas esas cosas pero luego en realidad no quieren hacer nada con gordas no como a mí que me gusta ver gordas de verdad sí le gustan le gustan no pero es que en españa el tema con las gordas es muy heavy y encima te digo una gorda como tais una gorda como yo que estamos en entre el límite del bien y del mal por ejemplo para hacer una serie yo estoy grabando anuncios ahora y tal si no eres icia castro que eres gorda 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 no hay papel de gorda entiendes y tampoco entramos en el de las flacas entonces estamos ahí como estamos ahí en el limbo pero se está cambiando o no entre la pada y la pared te dicen siempre se está cambiando se está cambiando no está cambiando una mierda tú con quién me has visto cantar con nadie y mira bien sabes que yo por la radio en la que trabajo conozco a millones y millones de artistas yo voy a a estrenos de artistas están todas las discográficas ahí tal todo el mundo me conoce todo el mundo sabe quién soy todo el mundo tal pero nadie graba con la gorda en españa gorda mucho gordofobia y es en españa porque luego te vas a eeuu américa y nada que ver yo cuando he ido a california y tal es que el ambiente se respira tú puedes ver por la calle una gorda con un top y un pantalón corto y nadie se escandaliza aquí te pones eso y bueno poco falta para que te tienen agua o algo sabes ya que el de cabo el tema y eso que consideramos que europa es un bueno cada hablando españa es un país muy muy avanzado muy adelantado y de mente abierta pero bueno que también los prototipos están metidos en todos los países o sea todos los países tienen un prototipo y básicamente como que eso está lo define el mismo público no sé si el público o el mandamá no lo que pasa al final es que yo por mí por mi cuenta yo voy a deshuello yo lo voy a conseguir cuando llame de las gordas le voy a decir amigo sigo siendo gorda a mí no me llame el anorésico tú como como artista yo no me quejo de de ser gordos ni nada de eso no que los tíos podéis ser gordos viejos las tías no tenemos que ser jóvenes eternas delgadas siempre tiene su margen de puta madre aquí lo que es flor en esta gordura así que artista tiene un metodito que van a grabar conmigo no lo va a rechazar pero no dice que si no quieren grabar con ella entonces si tú estás gordito no va a querer grabar contigo porque es más fácil grabar con no sé cómo dice que con las mujeres que no el problema es la mujer o el volumen se le exige más o sea aquí puede llegar un artista a ver quién te digo nikki yang que ya tiene sus taitantos y nikki ya está bien llega madona hace una ocasión con toquicha donde va madona con estos años madona ha roto hay esquemas nos hemos quedado locos madona ha hecho lo que le ha dado la gana que la madona se la critica sabes y y otros artistas no es un icono de la música tal a la mujer siempre se nos cree ellos siempre van a criticar no le paren a eso siempre van a decir lo que hay que aceptar toda su crítica y no ponerle caso seguir para adelante entonces porque no empezamos a hacer brujería como se hizo hicieron a nikki yang si esas cosas son varios dentro de eso grabé con el jan y que es cubano claro para que hiciera una cosa de estas con el puro yo que te imaginas tú a no a con él lleva su pulserita y si lo viste lo viste que yo no miento oye el jan y tiene un vudú que ya no dijo que la canción me sube y me baja va a superar la de despacito sí eso lo dijiste es tu popi no lo dijo el vudú del jan y hay que regalarle cosas yo me encargo de difundirlo para adelante porque así va a ser tú lo dudas de que sea así no no bien para para ir entrando en materia musical ya casi cómo está panorama por madrid los muchachos están trabajando y cómo cómo va movida por allí estamos trabajando fuertemente fuertemente de verdad pero real real estamos trabajando fuertemente o sea tú hablas por ti por tu gente por el género completo el género completo de madrid está trabajando a tope claro estamos haciendo música de verdad o sea que no te voy a mencionar sitios por ahí sitios que están como gente que son gigoló y están haciendo música diciendo que son gantes que venden que matan y otros que ni siquiera llegaron a gigoló y dicen que tienen la mujer de todo el mundo habla claro que tú dijiste en el camino que venía habla claro que los tigres de aquí de barcelona lo que están haciendo drill que no están haciendo vainas bacanas que no pasan del drill que no dan pamada y eso dijiste tú en el coche está muy bien yo te pregunto algo tú como artista consideras que realmente te estás bueno estás teniendo apegada como tú como artista consideras que estás teniendo apegada con el público claro perfectamente como con los dos tres gásticos que tengo ahí son míos personales a mí cuatro fanáticos prefiero cuatro que me apoyen y no dos y no dos mil que los números de redes no sirve no pero es que eres un chapeado es un chapeado también por saber él ha ido subiendo porque tenía 100.000 en spotify ya por 200.000 pues hay que empezar a trabajar también el 34 por favor mira me equivoqué bataron 194 que es la última vez que lo voy a estar a la cifra hablemos de las hablemos de la carrera musical bueno de esa nueva canción que están por lanzar y hubo si la habrán lanzado y todas esas cosas pero proyectos que es lo que se hizo directo estudiar la entrevista no sé si han lanzado o no pero pues para que ustedes mismos lo digan si la hemos lanzado la hemos lanzado qué día fue que no me acuerdo 21 de 21 de octubre 21 de octubre hoy estamos a 12 de noviembre te fuiste muy lejos hace súper poco que le hemos lanzado te está haciendo queda mal pero por qué esperar tanto tiempo desde el día de que se que se lanzó la canción porque de un 21 de octubre porque somos cuatro tío cuando canta uno pues te mueves uno y haces las cosas para ser cuatro cuatro vidas cuatro trabajos cuatro carreras han tenido que organizarse para venir a barcelona al mejor programa claro han tardado un mes por eso exacto es que real o sea es complicado yo por lo menos porque no solo estoy cantando también estoy haciendo teatro monólogos trabajo de dj trabajo en la radio entonces yo era una de las más complicadas para todo y luego pues mis compañeros también tienen su vida otra cosa que venir donde hace film no es así vamos para donde hace film tiene un ya tú sabes o sea todo el mundo hay que hacer agenda con con ustedes cuatro tienen que agendar sin ustedes luego yo tengo que agendarme con ellos así mismo así mismo así es muy difícil bien vamos a parte musical no vamos ahí al canto lo que se viene aquí no porque aquí se habla mucho pero también se canta mucho aquí el que controla tú digas eso es y la mía no será la mía esa mira que no vaya a hacer cosas que los millones por ahí se queden cristian preséntame el grupo presenta como como tú quieras son artistas individuales una cosa que te va a decir que me venía yo acordando en una publicación que tú tienes en tu instagram que yo te hablo del drill pues hay un chaval que me pone no porque el drill viene de los gángster y tú has cantado drill en amor por eso eso no es un drill eso no sé qué tal entonces yo pregunto hay que ser un gángster para cantar drill porque es que yo necesito saberlo porque como es una entrevista tuya pues yo saberlo sabes porque si es así que bajen los drills todo el mundazo ahora voy a hacer una pregunta el que canta canción de amor tiene que vivir enamorado entonces la vida entera claro debe de ser no eso yo es que nada más que canto canciones de cuernos los reales la música es música la música no 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 está para para esas tonterías sabe pero bueno el 90% de los artistas que cantan bonito mayoría son gay porque son gay porque ellos son los que saben entender perfectamente a las mujeres y siente como y siente más o menos como siente la mujer esto se va a vivir a qué paridad para entender una mujer hay que tener que ser gay hay que ser gay para entender a una mujer hay que ser también tu música no no tú para poder entenderle no tienes que ser gay ha sido la tontería que ha dicho presenta lo tú que entiendes a las mujeres como tú le dice que ya él no a él tú dices que presenta lo que tú entiendes a la mujer y el peña acaba de decir que solo lo que entienden a la mujer él ha dicho aquí se están tirando bombas ya esto está muy nervioso no no es que me estoy poniendo nervioso no tú no lo he dicho por ahí creo que por todos ustedes yo lo que usted ha dicho es por mí tampoco está feo eso peines o sea que solamente canta feo lo heterosexual eso es lo que ha dicho que más lindos cantan son los gays bueno lo voy a presentar y quiero escuchar la canción y voy a comentar si es que realmente canta bonito o no toma ya bueno mi gente acá en hace radio show pop peini noa rompe ah bueno y jani roo también acá presenta la locura pero este tema es mío solo papi oye deja de cantar solo ya ni tío porque esta gente no y dale préndelo oh dame un poquitico de volumen a alguien al micro papi por favor ey ey díce vamos madre mía quien lo diría hacer igualito a la calle encendía tráfico paralizo la pernilla y el emisora suena Rosalia en la calle está bien la calle tiene su racha a veces día 100 y a veces te cachas tenemos un abogado en la NASA ella sony a la policia mete en la casa viste como la cogí viste como la pinché viste como la batié yo mismo la picie viste como me la dieron ahí del improvised como de la Habana aquí en España me colé y dale préndelo préndelo que Llego a comérmelo ezó hice así y dale préndelo préndelo que Llego a comérmelo mise melo dale préndelo, préndelo, préndelo préndelo Toma Mucho barrio Mucho barrio Mucho barrio Mucho barrio Que yo quiero Juana Que yo quiero Mari Que yo quiero selfie Que yo quiero party Quiero que mis flacas A mí me saquen un Ferrari Y que nos petamos Un crucero por los mares Oye Candela, candela Candela, candela Lo que quiero es mucho barrio Mucha disco Mucho barrio Mucho barrio Mucho disco Mucho disco Meneito 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 No, ah Mucho barrio Mucho barrio Mucho disco Mucho disco Meneito 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 Dale, prendelo 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 Que yo voy a comérmelo Mémelo, mémelo, mémelo. Dale, préndelo, préndelo, préndelo. Voy a hacer fico a la babi. Eh, y dale, préndelo, préndelo. ¿Pero qué canta la canción, Thea? Mémelo, mémelo, mémelo. Ah, dale, préndelo, préndelo, préndelo. Díselo. Estamos al tío ahí, babi. Rompe, rompe, rompe. Ahí no va. ¿Yo qué rompa de qué? Si yo no traigo ni canción ni nada. Me quito la ropa, si quieres. Este tema que has puesto el mío solo. ¿Y ese quién es? Esta es de todos, esta de todos. No, esta del popi, esta del popi. ¿Qué control que tiene este hombre del sonido? Bueno, 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 bueno. No sabe que hace fin lo que quiere, que esto se vaya a virar como se va. Vida de capo, siempre hay una pepa. Juraría que estoy escuchando dos canciones, pero a lo mejor estoy yo un poco para allá. Vale, ahora sí. Venga. Venga, popi, dale. El que lo sigue poniendo lejía. No es lo mismo que Gianni Rock, pero como que era Rompe, modos en todos los títulos. Vida de capo, siempre hay una pepa. Ando en las mejores jibetas. Pinta, caray, full de papeleta. Donde yo llego, se me respeta. Vida de capo, sin vender una pepa. Ando en las mejores jibetas. Pinta, caray, full de papeleta. Donde yo llego, se me respeta. Siempre laqueado y con la manilla al lado. Lo envidioso que se cuiden porque ando al mao. Salgo a la calle y todo el mundo se queda asombrado. Llego a la disco y las mujeres dicen guau. Ese tipo sí que está parado. Mírale el flow y el tumbao. Yo disimulo y me quedo callao. Porque sé que le llegaron al swagger que tiene este prototipo. Las mujeres me vaquean y me tiran besitos. Llamo al batender y le digo echa pa' acá. Aquí hay muchas que me están mirando. Pero a mí la que me gusta es la que está allá. Al favor, coge esto pa' ti y bríndamele un coñac. Y dile que se lo beba sin paralear na'. O si ella quiere que coja pa' acá. O si ella quiere que coja pa' acá. Vida de capo sin vender una pepa. Ando en las mejores jibetas. Pinta, caray, full de papeleta. Donde yo llego, se me respeta. Vida de capo sin vender una pepa. Ando en las mejores jibetas. Pinta, caray, full de papeleta. Donde yo llego, se me respeta. Vivo la vida loca. Porque como dice el cabo, cuando toca, toca. Mucho, mucho flow, bebé. Está la de todos, está la de todos. Anoche soñé que estaba solo. Que el mundo giraba a mi modo. Anoche salí a caminar. Quería explorar el mundo artificial. Te juro que todo se me dio. Te juro que la culpa es mía. Vámonos. La noche se disopado y apareció la compañía. Y no quiero que me llames. A mí no me llames más. No importa que me difames. Voy a volver para atrás. Porque contigo no quiero estar. Hoy me quiero desagastar. Me voy para la calle a celebrar. Y a ram, pa, pa, pam, 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 pam. Y es que tú estás loca. A mí tú no me sofocas. Busca a quien te suba la nota. Que tú no lo notas. Que ya tengo a otra. Ella me sube y me baja. Sube y me baja. A mí me gusta que ella siempre está guapa. Ella me sube y me baja. Sube y me baja. Lo más bacana es que ella nunca le baja. Y es que tú estás loca. A mí tú no me sofocas. Busca a quien te suba la nota. Que tú no lo notas. Que ya tengo a otra. Internacional. Anoche soñé que estaba solo Que el mundo giraba a mi modo Llegué a la discoteca Con la mami quedan pilas de cintura En el VIP, ruleta, ruleta, ruleta Llegaron mis colegas Y llamamos pa'l de negras nalgotas Pa' quitarnos la destreza Oye, nos vamos pa'l hotel Y estamos todos crazy Díselo Con hooky y carbón en la mano Nos metemos al jacuzzi a bañar Ella me sube y me baja, sube y me baja Que ella siempre está guapa Ella me sube y me baja, sube y me baja Lo más bacano es que ella nunca le baja Es que tú estás loca A mí tú no me sofoca Busca a quien te suba la nota Que tú no lo notas, que ya tengo boca Aló, aló ¿Y quién me está llamando? Tú estás loco, muchacho Está loca, a ti te sofoca Una diva por otra mamazota A tu vida yo le dé alegría Besitos, cari, besitos, 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 besitos Conmigo tú te vas a quedar Y amor, yo te voy al coño Ella me sube y me baja, sube y me baja A mí me gusta que ella siempre está guapa Ella me sube y me baja, sube y me baja Lo más bacano es que ella nunca le baja Ella me sube y me baja, sube y me baja A mí me gusta que ella siempre está guapa Está durísima esta canción Está durísima, nene ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Ella con él le iba a decir arranque usted Arranca Cristian Mira, yo tuve la oportunidad Como no tenía audífono Me lo retiré justamente para poder escuchar Las voces de cada uno de ustedes Fuera del audífono, vale Me encantó tu voz Es que es durísimo Me encantó tu participación, Noah Gracias, mi amor, te quiero Yanni es el final ¿Perdón? Yanni es el final Ah, he entendido, llame ser el final O sea, Yanni es el final Yanni Rose Sí, sí Es el final El final es como que Que es lo mejor No, pero o sea Ya el de por sí, el empezar la música Y el flow que le puso Ya Ah, qué mola, tío Yo cuando escuché me quedé loca Buenísimo, buenísimo Te mandaría Peine a practicar A peinarte A peinarte Gracias, Noah No, mentira, chicos Cada uno de los cuatro de verdad La participación que tienen en la música Es muy buena, de verdad Y la música es muy Sí, la verdad es que tengo que admitir Que la música está muy, muy, muy dura Sí, muy buena ¿Esto fuiste el productor? Sí Yo tengo que decir Que me voy pasando domingo en breves Y que me la voy a poner allí Toma ya mi, ta cara Acordándome de todos vosotros Así son mi gente de buena, ¿eh? Y es que no es bueno así Pues obviamente no está aquí No, no Dicho esto, señores Luego dice que Noah no la lee Luego no la lee ¿Algún mensajito para los tigres ya Para hacer la entrevista? Sí, un mensajito rápido Claro No, no, dale tú primero, guapo Venga tú Venga tú, guapo Venga, vale El caso es que Un mensajito, ¿no? ¿Cómo? Es que tú quieras El que yo quiera El que sea, ¿no? Vale, un mensajito que yo digo es Que hay que luchar un montón Porque hay que luchar, ¿sabes? Porque dicen que la suerte existe Existe, pero hay que buscarla Si te quedas quieta No va a ir para ningún lado Y cada vez que tú subes un escalón Siempre hay gente que subió ese escalón Y luchó por llegar ese escalón Y que va a querer Que tú no sigas al siguiente Y te va a querer Como agarrar Frenar Y pisar Y a mí constantemente Cada vez que subo un escalón Hay un capullo más grande Que el que me encontré antes, ¿sabes? Y nada Decirle al capullo Que es que hay mucha gorda, tío Para muchos escalones Así que que sigan Venga Oye, un aplauso ahí ¿Tienes algo que aportar? Yo primero que todo Agradecer al equipo tuyo de trabajo Y a tu plataforma Y por darnos la oportunidad De exponer nuestra música aquí Agradecer a mi equipo de trabajo Mis manas Lorena Martín y Pilar Uceda Nosotros somos Road Music, papi Tú sabes En la casa Aquí en Hace Fil Con mucha humildad Y está mal tío Hace radio Pero es culpable Hace radio Es culpable de Popi Que no, que no corría contigo Que nos dice Hace fila, hace fila, hace fila Y ya me he quedado con eso Es que es Hace Radio Es la costumbre Es la costumbre Pero ahora mismo estamos En Hace Radio Y tú sabes Ahí lo dice todo O sea, que es la culpa De la entidad Bueno Gracias a Hace Radio Por la oportunidad, papi Estamos antiguos Y tú sabes leer Sí Tú sabes Popi Nada que te voy a decir Encantadísimo De estar aquí Nuevamente contigo Agradecido de Dios Por toda la bendición Que te ha dado Yo sabía que tú venías Por eso insistía Así que ya tú sabes Estamos activos Los tigres que se pongan La pila Para que te alcancen O te superen O se queden donde están Yo esa cosa no la digo La competencia tuya Pues ya yo estoy De mucho más de más para allá Yo soy Bob Biel Internacional Peine Síganme en Instagram Arroba el peine real En YouTube Arroba el peine real Eso es Y estamos activos Mi gente Ustedes saben Muchos peine para el sentido El que lo coja Que lo coja El que no lo quiera Que no lo quiera Y estamos activos Pan el peine en la casa Y dicho esto Nos vemos ahorita Ha 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 Gracias.